Hoy estamos presentes en esta prestigiosa Casa de Altos Estudios, a donde venimos generando estos pequeños espacios, que le dimos por llamar espacios de amor, a donde queremos seguir difundiendo los derechos de todas las mujeres. Y en el marco de la Ley 25.929, que es la del parto humanizado, venimos realizando todo este trabajo, generando estos pequeños espacios, pero muy significativos para las mujeres. ¿Por qué? Porque son para aquellas mamás que están embarazadas y en etapas de lactancia, de amamantar. Con esto nosotros evitamos la violencia obstétrica, que existe mucho en nuestro país y en algunos lugares de nuestra provincia, y también las prácticas innecesarias sobre el cuerpo de la mujer. ¿Qué significan estas prácticas? Significa que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en los países de América Latina, tiene que haber entre un 10 o un 20% de cesárea. Y créanme que es alarmante saber que en nuestros países tenemos más del 80% de cesárea. Por lo tanto, esta decisión, que es la que la tiene que tomar la mujer, tiene que estar informada qué es lo que le pasa, si es un parto normal o es una cesárea. El día de hoy se inaugura este espacio, que tiene que ver con un espacio destinado a las mujeres, madres, con sus bebés, con sus bebas, un espacio de lactancia fundamentalmente y de vínculo, un espacio privado para que ellas se puedan sentar y estar en ese momento tan importante de vinculación con sus bebés. Esto se articula nosotros como Comisión de Género, se comunicó la Asociación Civil Juntos, la Secretaría de la Mujer. Estos espacios vienen creándolos en diferentes instituciones públicas, justamente para dar un espacio de contención y de, por lo menos, mínima privacidad. Así que lo logramos concretar acá en la universidad para todas nuestras mujeres, estudiantes, docentes, no docentes, público en general, que se mueve por nuestra universidad. Estos espacios ya los venimos realizando en otros espacios públicos, como es APOS, la Administración de APOS, también en el Registro Civil, en el Hospital de la Madre del Niño, y bueno, y así también para el interior de la provincia, donde les hicimos parte a las diputadas, a las mujeres diputadas, para que ellas lo puedan poner en funcionamiento en cada uno de los departamentos. ¡Gracias!